Hola, bienvenidos otra vez a mi canal, si me voy por primera vez, mi nombre es Heisen y como dice el título del video, hoy les traigo un video que es muy pedido en mi canal desde el que lo abrí y es como me maquillo las cejas o como me hago las cejas, como quieras llamarle, pero es mi pedido y aquí con mucho amor se lo hago así que vamos a comenzar con el video. Primero vamos a comenzar dándole forma a las cejas o peinándolas, en este caso estoy utilizando un gel para cejas, ya casi terminado de E.L.F. pero también puedes utilizar una brocha o una máscara ya acabada. Luego con una brocha voy a seguir la misma forma de las cejas, esto va para la parte superior y la parte inferior. Una cosa que quiero añadir y es que las cejas son hermanas pero no gemelas, así que no te preocupes si tienes una ceja diferente a la otra, Para las cejas se utilizan un color marrón y repetimos el paso con la otra ceja. Luego vamos a rellenar, en mi caso mis cejas no son tan tupidas, por esto pongo un tono más oscuro al final y otro tono más claro en la parte de adelante, Porque es la parte donde tengo las cejas más abundadas, pero si es tu caso que tienes muchas cejas, bueno pues solamente coges un tonito más claro, un marrón más claro para solamente que se vea feliz, un poquito. En este video mis cejas se ven muy oscuras, pero la verdad es que están normales y es por la iluminación. Hay que recordar que las cejas son hermanas pero no gemelas y no tenemos las cejas iguales, pero hay que buscar la manera de que se vea un poquito más. Ya para finalizar, este último paso que para mi es muy importante, vamos a definir nuestras cejas utilizando un corrector y con una brocha definimos la parte superior y la parte inferior de nuestras cejas. Luego que apliquemos, lo difuminamos con la misma brocha. Luego hacemos lo mismo con la otra ceja. Sé que parece que me estoy despegando las cejas, pero no, tranquilo. Se ve muy... Muy exagerado en el video. Primero vamos a medir con un pincel o con un lápiz o con lo que sea que tengas, que desde aquí de la nariz hasta aquí llegue a tus cejas. Aquí es el inicio, luego desde aquí hasta aquí que sea el arco de tus cejas. Y que desde aquí hasta aquí terminen tus cejas. Y eso significa que ya tu ceja está en perfecta posición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!